Podrán decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y el amor se va a acabar con el tiempo. Pero no podrás decir jamás lo que amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Podrán decir que estaba para amar, que te enredaste en otro amor, buscando luz para tu cielo. Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar en todos tus sueños. Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar en todos tus sueños. Podrán decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar en todos tus sueños. Podrán decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar en todos tus sueños. Podrán decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar en todos tus sueños. Podrán decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar en todos tus sueños. Podrán decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar en todos tus sueños. Pero no, que no te abriera el corazón para abrigar en todos tus sueños. Podrán decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar en todos tus sueños. Podrán decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar en todos tus sueños.